que no lo he hecho y a mí me gusta siempre repasarlos de vez en cuando para no viciarte en hacerlo de alguna manera porque sabes que si no lo haces, son pasos como muy importantes para la piel y sobre todo cuando hay un amnés activo, entonces la leche limpiadora que es esta de aquí acuérdate que nunca la tienes que friccionar, que la tienes que dejar caer y siempre en dirección con los músculos, aunque eso no tenga nada que ver con los granos, porque no te va a quitar el grano el hecho de aplicártela de forma ascendente o no ascendente, pero sí que está bien para que tú te acostumbres a tratarte la piel de una forma correcta y respetuosa con tus músculos y con la piel, primero siempre se aplica la leche limpiadora, después pasamos a la loción calmante, que lo que te va a hacer es calmar la piel y esto es lo que a mí me gusta enjuagar, no me gusta usar el agua, porque el agua entiendo que es una agresión para la piel, me parece que esta semana, bueno mejor dicho este mes, hay un dermatólogo, o sea ahora por fin los dermatólogos están entendiendo que el agua no es demasiado aconsejable para la piel y hay un movimiento, sí, sí, que está aconsejando no usar agua para limpiar la piel, igualmente que las exfoliaciones tampoco están como muy aconsejables hacerlas tan a diario en casa, porque destruyen lo que es el manto ácido de la piel, entonces bueno, siempre se aplica la leche limpiadora, primero mañana y noche, la loción calmante como hemos dicho, la equilibrante, y la equilibrante, que, esto para todos nos preguntamos de lo que hace la equilibrante, vale, te equilibra lo que es el pH de la piel, minimiza el poro y hace esa exfoliación pero no agresiva, no invasiva y hace que la piel se fortalezca, vale, todo lo contrario lo que puede hacer un peeling, cuando abusas de él, te está haciendo esta loción, y seguidamente aplicamos lo que es el serum protector, que lo que lleva uno de sus activos más potentes es el extracto de bambú, que regenera las heriditas que provoca el granito, vale, y seguidamente pasamos a la, a la crema regeneradora, que igualmente, o sea, toda la línea está enfocada a regenerar, por supuesto nutre hidrata, pero uno de sus activos que la hace como más especial y que la puedas usar, la puedas usar teniendo granitos como no teniéndolo, es el ácido hialurónico, que como tú sabes, lo tenemos de una forma natural en el cuerpo, pero si fortalecemos esa, esa acción, porque hay de un momento determinado, que a lo mejor... Y que está más o menos activo. Exacto, pues entonces lo vamos a compensar con la crema, y viene bien prácticamente a todas las herales, vale, y el contorno de ojos, que es como hace poquito que lo, que lo, que lo saqué, y la verdad es que va muy bien, porque trena, viene bien para la bolsita del ojo, viene bien para las ojeras, y bueno, y tú lo has podido comprobar este tiempo, que estás conmigo, ¿no? He podido comprobar todo. Y es una auténtica maravilla, la verdad. Ah, que sí. Me estoy encantada. Genial. Una tarde.